Esperaría que no te asustes este instante de sinceridad Corazón de tu vida es verdad Dices que hay una guerra entre los Por favor es mi oportunidad La ofensión con la soledad La soledad no es tan sofría Que te dejo encontrar Su naturaleza divina La ofensión con la soledad Tanta pena es tarde Su cantor es natural Por las noches la soledad desespera 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 CINEMBERO Espera olmuş Espera� Espera por el Espera por el Espera por el Tambien por aquel E aí Espera hemos ¿Y qué hace el tajerito ahora a las 6 de la mañana? Cuida al remate de este montaje A verse asando las copas por aquí Viene un cielo de enfermera Para la medicina con las heridas A ver si viene del cielo Una enfermera de la noche A ver si viene del cielo Una enfermera de la noche Una prostituta